Te digo adiós si acaso Te quiero todavía No sé si de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Lo que sí sé es que nunca Volveré a amar Me queda tu sonrisa Grabada en el corazón Y el corazón me dice Sé que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Sabiendo que te pierdo Muera dentro de mí Pero te digo adiós Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque no te voy a dejar Siga pensando en ti 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 Gracias por ver el video